12 horas, 12 horas, desde que tomaron la prueba el resultado, es el tiempo normal de cualquier prueba que se hace en Chihuahua, ya lo habíamos contestado ayer, las de Juárez se toma la muestra, se juntan con las demás, se hace el traslado en Chihuahua, se hace la prueba, se manda el resultado, por eso dura promedio 72 horas, en Chihuahua este tiempo se acorta. Esa es la información, esa pregunta es...